Sisto Gabin, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís, asegura que el año 2018 se irá sin que se resolvieran las principales demandas del sector educación en el país. Bueno, de parte de la acción y política de las autoridades no ha habido ningún cambio porque se mantiene la Tanda Extendida vacía, se mantiene lo que tiene que ver las problemáticas con el incentivo a nuestros directores, maestros y todo el que le falta el incentivo, así como también las problemáticas en centros educativos que están esperando su intervención para su construcción y o reparación. Y sobre todo los recursos que no llegan a las escuelas, que se mantienen endeudadas con suplidores, con suplidores de agua y de otras logísticas que se necesitan en los centros. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.